muy buenas amigos flauteros y flauteras estamos aquí en un vídeo nuevo hoy es un día especial porque viene la honda para que no sepa que es la honda es la joven orquesta nacional de españa va a estar en el auditorio nacional tocando un concierto aquí en madrid en el que van a tocar la sexta de beethoven y la primera sinfonía de mahler pedazo de obra decía que es un día muy especial porque voy a estar con los flautistas de la honda charlando un rato con ellos y contando unas cuantas cosillas también estaré con una ex honda que luego ha pasado a la orquesta nacional de españa a la profesional y que nos contará un poco cómo ha sido su experiencia y después para terminar estaremos en el concierto así que nada espero que os guste el vídeo si no os habéis suscrito suscribiros y nada vamos allá aquí estamos con los flautistas de la honda estos cuatro estupendos flautistas de la joven orquesta nacional de españa y bueno voy a empezar haciéndoles unas preguntas y a ver cómo cómo vamos haciendo esto a ver si os gusta bueno lo primero de todo vamos a presentarnos que la gente os conozca un poco si os parece empezamos por aquí me contáis un poco yo que sé edad de dónde venís estudiado y todo esto muy bueno yo soy violeta tengo 22 años y he hecho el bachiller en rotterdam y ahora estoy haciendo el máster en friburgo en alemania y para que no lo sepa el bachiller es el superior de aquí de españa muy bien yo soy juan cernadas tengo 24 años estudié el superior en el bachiller también aquí en españa en zaragoza y cuando terminé dije no me puedo seguir que me inspira para irme y dije pues me voy a berlín y ya llevo dos añitos allí la verdad es que estoy muy contento sigo estudiando y ahora pues para presentarme pruebas de orquesta y pues yo soy clave a fernández asturiana 94 años estudié en granada y ahora estoy terminando el máster en lugar no y bueno pues pensamos un poco también qué hacer con con la vida preparar audiciones y lo que bueno todos como hemos visto cada uno es de una punta de españa qué es lo que hicisteis para entrar a la fondo o sea qué es lo que hay que hacer para que la gente se compoco es cuál es el proceso un poco de entrada hay que hacer una prueba no bueno alguien que me lo comente por ejemplo violeta lo primero estudiar y bueno este año creo que va a ser hay pruebas de plauta en marzo y hay muchas más gente creo que somos 135 y las pruebas consisten son dos pruebas está de año pero son cinco convocatorias de mañana tarde mañana tarde mañana y se hace una primera prueba en la sala de cámara que es tocar con el pianista la obra que se dice y creo que explicó lo también y luego se pasa a otra sala donde se tocan los órganos cristales con otro tribunal y ya luego a esperar al día siguiente a ver también hay una pequeña prueba de primera vista eso siempre nos olvidamos un poco cuando entrasteis vosotros porque no sé si cada uno entrasteis en la entrevista en la anterior convocatoria de esta pero en un poste bastante pago y nunca me convocaron y luego ya hace la última convocatoria yo por ejemplo yo entré también en bolsa en 2014 y luego la siguiente por ejemplo no no había entrado y ya en la última ya otra como titulado o sea que lleváis cuántos años pues desde yo creo que desde el 2015 en lista desde el 2015 creo sería cuatro años este periodo del 14 a la última convocatoria como os acordáis de vuestra última prueba cómo fue si estuvisteis nerviosos o no o qué tal fue qué os pidieron no sé un poco bueno pero yo la primera vez que la hice sí que estaba un poco más nervioso porque yo creo que cuando no sabes dónde vas a tocar quién te va a escuchar cómo son la política de las pruebas pero esta vez la última yo creo que estaba mucho más tranquilo yo creo que el principio te visualizas un poco no como lo haces todo la sala es muy guay si es la misma es muy grande siempre tengo el recuerdo de que cuando se toca en la sala la obra con piano como que ya por por lo chulo que la música como que te dejamos una de cámara sí 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 la de cámara porque incremento que hacer dos recuerden la del coro y luego la de los solos de la pequeñita que así que a mejor Yo recuerdo estar un poco más nervioso en esa parte. Yo creo que me voy a poner más nervioso en la siguiente. Porque yo iba tranquila porque no tenía esperanza de decir, esto es muy difícil, yo lo hago y ya está, a ver qué pasa. Y ahora que ya hemos experimentado esto, es como que sí que quiero, la presión, pero bueno. A ver, que os quiero preguntar más. Ah, ¿qué le diríais a alguien que quiere entrar a la orquesta? Pues, trabajo con calma, muy despacio, aunque suena atópico, pero es verdad. Y sobre todo el día de la audición, y antes, bueno, pero el día de la audición, no pensar en el resto, en quién va a venir a hacer la audición. ¿Cuánta gente buena viene? Hay tantísima gente buena, que al final, estés o no en la lista, tampoco quiere decir nada, es una suerte. Pero hoy en día hay tanta gente que toca tan bien, que depende tanto de tu día, del gusto del jurado. No supone nada, entonces, no ir con ningún miedo de, madre mía. Descansar bien. Descansar bien, confiar, disfrutar del sonido, disfrutar del sonido ese día, y luego es un poco también de suerte. O sea, que sí, es que tal puedo incluir. Y que en el momento, el día... Y eso, nada de depresión de... Nada. Es que tengo que... No, para nada, o sea... Yo creo que lo más importante es disfrutar del otro, ¿no? Sí, también. O sea, pasártelo bien... Hacer un trabajo tan bueno antes, que digas, ahora llego y disfruto, y ya lo he hecho todo. Es difícil de decir, pero si hay un trabajo detrás... Sí, claro, el trabajo que hagas visualizándote en el momento, para que no sea una sensación nueva. Pensar eso, cuando estáis en el sitio, en el tribunal, a mí me pone nerviosa. Claro, sí, sí, ahora yo estaba pensando... Y si vas a ponerte en situación antes, o sea, yo qué sé, llamar a cuatro amigos y que te escuchen... Sí, mucho rogarlo, hacer admisión antes, si podéis tocar en el concert, lo que sea. Sí, sobre todo también, en plan, pensar que todos podemos, o sea, podemos estar a... Sí, sí, o sea... No decir, no coger la lista y decir, uh, mira quién es... No, 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 para nada, no depende de eso. Hacer la quiniela antes. Eso es tóxico, no, 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 no. Sí, mejor llegar con lo tuyo, como tocas y... Pongalantar tú ahí en tu pibón, que luego eso sea la pajalería de... Pero bueno... El aula esta, ¿no? Siempre cuando está calentando es horrible. Mi navario. En ese momento, uh. Sí, sí, sí. Vale, os he preguntado antes que desde cuánto tiempo llevabais, y ahora me gustaría preguntaros qué recuerdo o qué sensación tuvisteis la primera vez que tocasteis en la Honda. Uff. Como fue, la primera vez. Increíble. Si queréis, igual vamos por orden o algo, o empezamos por Marta, por ejemplo. Vale, bueno, o sea, yo recuerdo que el... Fue en Vilas, además estuvimos otras tres con nuestro primero. Sí. Y yo, o sea, estaba histérica, antes de la prueba de la tri. La prueba de la tri. Pero histérica perdida. Atacada, atacada. Y claro, las pruebas que me salieron, pues... Como no hay olor de flauta, Ana. Ya, ya ves. Las pruebas salieron fatal, pero bueno. O sea, luego ya, pues eso. Además a ella no las conocía. Y además... Yo también iba, bueno, a Violeta. Tú y yo los conocíamos en persona, pero teníamos amigos en común y fue como... Exacto. Vamos a hacer piña que hiciste. O sea, pero eso... Que fue la primera sensación, luego. Sí. Y hicimos un montón de piña. O sea, bueno. Super bien, eh. El café cogí. Sí. Y eso. Súper bien. O sea, yo iba con mucho más miedo por no conocer a la gente y no saber si me iba a encontrar bien, mal, si iba a ver buen rollo. Y claro, luego al llegar y ya verlo... Es que a mí lo que más me impactó fue el buen rollo de la orquesta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, el nivel y tal. El grande, pero el buen rollo a mí me encantaba eso. Sí. Pero a mí este fue el primer encuentro y también al principio estaba como un poco de... A ver cómo va a ser. Además con las plantas. Como yo sabía que... ¿Cómo te estamos tratando? A ver con las influencias. A ver con las influencias. Sí, ¿no? Sí, sí. Un poco de redes sociales. Pero tampoco... Nunca había tocado con ellas ni nada. Y estaba un poco nervioso al principio. Claro. Yo qué sé, la prueba de la atriz, lo típico de ver cómo van a tratar, cómo no... Pero la verdad es que es súper cómodo. Finalmente vino arriba y tocó hasta el piccolo en el cuarteto. Ah, bueno, verdad. El vídeo este que ha habido... Bueno, luego hablaremos del piccolo. Entonces, para vosotras tres fue el primer encuentro en el de Vilas. Sí, sí, en el de Vilas. Vale, bueno. O sea que fue el mismo. Sí. Vale, vale. Bueno, para que sepa también un poco la gente, ¿cómo se trabaja en un encuentro? O sea, ¿cuál es el proceso de montar los conciertos? Pues primero, yo creo que un poco son el trabajo en seccional. O sea, el trabajo por sección es muy importante porque siempre hay mucho trabajo dentro de... Que por, como por cuerdas, como por cuerdas, por flautas, de quién pies con raínes, con un profesor, por favor que sí, todas las cuerdas de madras, yo creo que es el primer trabajo. Y luego ya salen los profesores que trabajan en el centro, que son tres días de corto. Depende del encuentro, ¿no? Hay un encuentro de oboe y otro de flauta. El encuentro pasado tuvimos flauta y faot, y esta vez oboe creyentes para todos. Yo creo que es muy interesante el trabajo así por sección, porque en una orquesta joven siempre es un trabajo más exhaustivo, ¿no? De mirar bien, hay mucha gente nueva tampoco que no se conoce, y es un poco difícil al principio. Y después hacéis los tutis, supongo, ¿no? Esta vez ha sido un poco distinto, ¿no? Porque ha habido el curso de dirección. Sí, es un poco más largo por eso. Normalmente al principio es con un director asistente, y luego ya al cabo de dos o tres días viene ya el director, ¿no? Además esta vez tuvimos tutis al día siguiente de empezar, o algo así. Sí, pero porque la sala... Pero también en verano fue así, ¿no? Hicimos un tuti con jam y luego... Ah, es verdad. Luego se volvió a trabajar en un seccionales, pero... No, pues va bien. Una alegría, así, en su tía, que así... Y luego la música de cámara, que... Ah, bueno, es verdad, que hay conciertos de música de cámara. No hay mucho tiempo en realidad, pero no hay nada de tiempo. Un cuarteto de picolos, ¿no? Estupendo. Es que lo que hicimos, ¿no? Es que lo hicimos, ¿no? Es que lo hicimos, ¿no? Es que lo hicimos en el picolos. Pues bien. ¿Os gusta el picolo, no? Sí, sí, sí. Vale, bueno, hostia, esto es raro, ¿eh? Porque no a todo el mundo le gusta. Al final te acostumbras, o sea... Yo por culpa de la Hyundai me va gustando cada vez más. Es que, aparte, no sé, yo creo que hoy en día, incluso que no te gustase, hay que forzarse Disney. ¿A qué te gustar? No hay otra. Con la competencia que hay, o sea, yo creo que es lo óptimo es tocar bien. Lo que pasa es complementario, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son geniales tocar con la flauta, pero hay pasajes interesantísimos con el picolo y que son geniales a tocar, yo creo. Lo hagan mucho. Pues sí. Sí. Ah, mira, he visto por ahí un hashtag que se llama MeEncantaLaHonda. ¡Uf! ¡Hay que explicar eso! ¡Hay que explicar la historia! Me gustaría que explicarais el hashtag... ¿Se puede explicar o no? ¿Esto se puede explicar o no? A ver, Juli. No ha pasado nada. 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 Me gustaría que explicarais el hashtag y después que explicarais también por qué os encanta LaHonda. Pues hace un año de eso. ¿Qué? ¿Tú lo explicas tú? Vale. Mi mamá, o sea, una compañera nuestra de la cuerda de Trumpfax, mandó por equivocación un audio al grupo grande de LaHonda, que era para su madre. Y bueno, entre otras cosas, decía que estaba súper a gusto, no sé qué, y al final decía, voy a decir, mamá, es que me encanta LaHonda. Y cuando lo envió por error, encima dijo, no lo escuchéis, por favor, que no era para vosotros. Entonces la gente todavía lo escuchara. Menos mal que no decía nada malo, ¿sabes? Era cuando todavía no se podían borrarlos. Exacto. Exacto. Y a partir de ahí la gente empezó con, me encanta LaHonda, me encanta LaHonda y... Y luego llegamos a la historia. Ha llegado hasta el límite insospechado. Eso fue en enero pasado. Y cuando llegamos al concierto de Zaragoza, vimos que en el camerino, creemos que... Tenía unos cartelitos de los camerinos. Pusieron. Ah, lo pusieron. Hasta LaHonda. Y desde ahí ya, todo. Madre mía. Bueno, es que la auditoria de Zaragoza están con las redes sociales a tope. Sí, sí, es verdad. Están muy atentos. Bueno, ¿y por qué os encanta LaHonda? Entonces, a ver un poco qué es lo que más os gusta. Porque creo que... O sea, es que yo siento una sensación de equipo que te hace dejar mejor. Sí, la familia, sí. O sea, y a la primera vez lo que estábamos diciendo que veníamos como con el miedo de no... Que no nos conocíamos de encajar a alguien, de tocar, tanto tocando como... Como luego... Todo. Y decir las cosas. O sea, yo creo que no se fue. Y la comunicación que hay también tocando y todo que... A ver, es que es difícil en realidad. La gente es muy maja también, muy cercana. Sí. Y puedes hablar con todo el mundo. Todo el mundo está de... Yo nunca me he sentido para nada... Yo tampoco. Como que hazme algo de mala manera. O yo me sintiese como... Para nada. Siempre... No sé. Y en la sección de plaza siempre genial. Sí. Yo creo que en general tocas mejor cuando trabajas con gente a tu lado que te ayuda. Sí. En todos los aspectos. O sea, eso es. Y que te da buena energía y que dice vamos allá, vamos a disfrutar y que no está con tonterías de piques o de... De ala. Que lamentablemente es un poco... Es más, o sea, es bastante común en plauta. Sí, sí. Así que una suerte. Por eso digo que una suerte. Luego por detrás a ver qué pasa. A ver. Luego después. A ver. Luego nos enteraremos de cosas. Tiene que haber buen rollo, solterón. Tiene que haber buen rollo, solterón. Bueno, vosotros que sois... Bueno, ya no sé si sois millenials, centenials... Yo no sé ni yo. ¿Qué es eso? Estamos ahí entre medio. Yo sí que sé que sois millenials, pero vosotros sois bajones. Aquí tengo un poco mejor. Yo soy un poco influencia de tu estrés. Vale, a ver. Vale, mira. Por ahí van los tiros un poco. Si nos hemos cerrado. Instagramers por lo menos. Estos dos. Estos dos. A vosotros que nos mola tanto esto de Instagram y tal. Bueno, en general a todos, eh. Miro por aquí porque sé que os va más, pero... ¿Qué pensáis de las redes sociales un poco para el tema de ayudar a que la música se acerque más al público joven, por decirlo de alguna forma? ¿Qué pensáis que... Es muy útil, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos la voz? Tienes aspectos muy difíciles. Yo creo que es algo nuevo que... Yo creo que aún se sabe utilizar muy bien. A lo mejor se utiliza a veces... Eso hay que saber, claro. ...de forma equivocada, pero es una nueva herramienta que te permite conectar con todo el mundo. Sí. Y te permite ver quién toca, cómo lo hace, a ver quién es este, quién es el otro, quién se conoce... Conocerle panorama. Sí, conocerle panorama. O sea, yo creo que en todas las redes en general, Facebook, bueno, o sea, está todo el mundo ahí. Instagram, pues... Yo creo que un poco de lo mismo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? No, no me pregunto. Bueno, ya dejaré aquí abajo el link de los Instagram y todo eso. ¡Aro, Fabio! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! En la cajita. Y bueno, yo creo que vamos a ir acabando. Esta noche tenéis concierto en el Auditorio Nacional. Ayer tuvisteis en Zaragoza y anteayer. Y pasado mañana en Salamanca. Eso sí. Bueno, esto lo verán más tarde, evidentemente, pero... ¿Cómo veis la noche? O sea, cómo se plantea. La noche, digo, concierto, ¿no? Después también bien, ¿no? Yo creo que tocar en Madrid siempre es un gusto, ¿no? Sí, sí. Siempre vamos con muchas ganas porque el Auditorio es... Siempre viene más gente a verte. Porque es algo así. Siempre viene gente a verte. Exacto. Y no sé. O sea, con muchas ganas. También ha pasado ya los conciertos que... Aparte, sí, es eso. Ya es como que ya lo has tocado y ya vas a ver cómo nos... Genial, pues nada. Pues yo creo que hasta aquí. Os doy las gracias a todos por haber venido aquí. Y nada, pues esta noche nos vemos en el Auditorio, que yo iré por ahí. Así que nada, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.